Saludos nuestros amigos, seguimos en la labor quedándonos en casa por el asunto de la pandemia, la gente sigue, verdad, trancada en sus hogares y queremos que esto termine pronto, pero tenemos que acudir a ese llamado. Muchos no tienen comodidad, tranquilidad, pero vamos ya en estos momentos. Yo acabé de leer, de escuchar la palabra, de leer la Biblia, de trabajar con la emisora y estoy ahora en los quehaceres del hogar. Me toca ahora limpiar, es limpiar una piscina. Miren, aquí están los productos, como pueden ver, aquí está, hay clorox, hay un sinnúmero de productos que se necesitan para poner esta piscina al día. Está un poquito maltratada porque, ya usted sabe, no hay mucho tiempo, lo que hay es mucho trabajo, hay que enfocarse y hacer las cosas como es, pero con Dios por delante, vamos a esta hazaña. Acompáñenme. De nada más, imaginarme sin ti, ese cuadro sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis, y así, así, es estar sin ti. La John King sin el león, los Yankees sin Nueva York, Juan Guilherme saca el ron, Luis Botagudo, M.V.A. sin Lebron. Ahora, procedemos a prender el motor para que comience el proceso de filtración. Así, 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 te presento a la República Dominicana. Amigos, ya estamos en una fase donde tenemos que esperar al que filtre un poquito. El agua comienza a filtrarse, y ya está un poquito, comienza a coger la cristalinidad, sí, así mismo, ayúdame ahí. Y ya ustedes saben, hay que quedarse en casa haciendo cosas diferentes. Yo soy Martín R. Bertón, desde CIMA 103.7. Gracias por ayudarme. Bendiciones. Dejé su loquera y muévalo de ahí, porque andamos tú, chila, tú, para que aquí. Dejé su loquera y muévalo de ahí, porque andamos tú, chila, tú, para que aquí. Dejé su loquera y muévalo de ahí, porque andamos tú, chila, tú, para que aquí. Se tiró de nuevo, el de la fórmula. ¡Nadie! Se os vieron. Oye esa vaina. ¡Vamos allá! 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 Gracias.